Desde la semana anterior se anunciaba un gran espectáculo con motivo de la iluminación del árbol navideño y el parque de San Isidro del General. Y eso se vio reflejado en el parque generaleño con la presencia de miles de personas que se hicieron presentes para ser testigos del inicio oficial de la Navidad. El acto inició con unas palabras del cura párroco de la localidad Luis Picado, quien hizo un llamado a la calma dentro de las familias. Yo diría el mes más lindo del año. Nada más yo quisiera antes de la bendición, elevar a Dios una plegaria de acción de gracias por todas las bendiciones que nos ha regalado durante este año. El trabajo, la vida, la familia, la oportunidad de estudiar, de vivir, de compartir y los que somos creyentes en ese Dios también por el regalo maravilloso de la fe. Y también elevarle a Dios una plegaria para que nosotros que hoy estamos acá, convirtamos, hagamos de este mes de diciembre el mes más lindo del año. Luego de esto se procedió a realizar el conteo que durante 12 años lleva ilusionando a niños y grandes. La actividad tuvo de todo y para todos. Al final cada vecino que se hizo presente disfrutó del evento, aunque algunos criticaron el audio, casi imperceptible desde algunos sectores del parque. Claro que sí, es el momento, está muy bonito todo, en espera del árbolito que lo prendan y todo estaba muy excelente ese momento. Yo creo que es un momento de paz y de amor y entregar el corazón a Jesús. Para mí está solo bonito y estoy agradecido de ver tanta gente y me siento muy orgulloso de ver ese árbol tan bonito. Muy lindo, muy lindo, esplendorosa, esperando el árbol y el juego. ¡Mamá! ¡Hola! 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 Creo que le faltó un poquitito, un poco más de audio, no sé, escuchaba bien, pero es muy bonito para reunir a las familias en esta época. La actividad es muy bonita, sí creo que le hace un poquito más falta de luz, el audio sí nos falló un poquito, pero bueno, hay todo para mejoras, ojalá que el próximo año lo podamos lograr mejor. Para la organización el evento cumplió todas las expectativas. Claro que sí, muy contentos, hoy es la primera actividad del Festival Luces del Valle en su edición número 12. Y bueno, muy contentos iluminando el árbol, una actividad donde llamamos sobre todo a los niños. Y bueno, contentísima con la participación de las familias generaleñas, definitivamente está llena toda la calle que cerramos, está lleno todo el boulevard, está lleno, está llenísimo. Y bueno, contentos, contentos de ver tanta gente disfrutando, bueno, una actividad yo creo que ha venido aumentando su calidad y muy contenta de verdad, esperando que esta época navideña pues sea lo que es, verdad, una época para estar en familia, para compartir. Y desde ya auguran una buena semana de actividades que culminarán con el desfile Luces del Valle el próximo sábado, cuyas incidencias usted podrá disfrutar en la pantalla de Canal 14 desde las 5 de la tarde. Bien el tope, que es una actividad mucho para el sector caballista, pero también para la gente que le gusta venir a apreciar, y los caballitos de palo para los niños. El desfile por supuesto va a ser una actividad de las más masivas, esperamos mucha gente y lo estamos preparando con muchísimo cariño. Y la carrera, bueno, hemos visto los entrenamientos, han llegado hasta 200 corredores solo al entreno, entonces nos sentimos muy contentos, esperamos que también la carrera pues sea una actividad donde llamamos a toda esa gente que le gusta ese tema del deporte. La iluminación tuvo también un concierto con el grupo Son del Valle y finalizó con un juego de pólvora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!